Abrazame siempre pa' tu silencio Arrúllame siempre en el bosque profundo de tus cabellos Cántame siempre de ese suspiro que nace de tu alma Déjame sentirme parte de ti, de tu tiempo Tengo miedo de perderte Cuento los días que pasan en el dolor de no poder verte Esperando ese día, esa hora Donde vuelvas un poquito a abrazarme Como siempre Llévame contigo a donde vayas Aunque sea un instante de tu pensamiento A donde quieras Como quieras Róbate sin piedad mi alma Mi vida Mi muerte Quiero sentirme parte de ti Y recorrer tu luna de sueños Como ayer Como hoy Como puede ser Por siempre Por siempre